A con ritmo, eh. What, 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 what. I'm gonna talk to something, all the way I'm trying to do that same night back and I'm not like something looking for a color, this is breaking my soul. – Ooh. Oh, baby. Can I get to you, girl? ¡Gracias! 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 ¿Quién es? ¡Yo creo que es Rodrigo! ¡No lo sé! ¡Ah! En mitad de la cara, en mitad de la cara. ¡Ah! ¡No! 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 ¿Qué nos pareció? ¡Qué pa! Tu pelo... ¡No, no puedo creerlo! ¡No lo puedo creer! ¡Tap, ta! ¡Para pa 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 pa! ¡Ese ritmo de cre! ¡Ese ritmo sabroso! ¡Ese ritmo festequi! Ahora nos ha partido Un títico nos ha hecho ¿Pero nos parecemos a ver, Rodrigo? Yo y Rodrigo nos parecemos a ver Pero no te ríes Estamos en serio ¡Qué alucinante! Es el ritmo de negros Es el ritmo sabroso Eso nunca nos han hecho, ¿eh? Tenemos mil fotos Mil situaciones Es el ritmo de negros Es el ritmo sabroso Es el ritmo festequi Ese chico tiene un talento increíble Dice Katherine Y esos chicos No quieren salir conmigo Los cuatro son cinco Aquí incluye ¡Qué talento! Dice definitivamente El mejor ganador de Perú Tiene talento ¡Súper! ¡Catherine Caruso! ¡Qué rico! ¡Mira! ¡Nos ha pitado los dos para ver! ¡Muy milagre! ¡Qué huella! ¡Qué huella! ¡Qué huella! Nos está haciendo en pleno programa En pleno programa Impresionante, gracias Gracias, Rob Martín Genial Eres demasiado bueno Nos echo a los dos, Gigi La mitad de tu cara y la mitad de la mía Vamos para allá Eres genial Chicos, a ustedes también los felicito Gracias por haber venido Felicitaciones Déjame darte un beso Ahorita me caigo Oye, eres genial Escúchame, Gigi Ahora tenemos un problema, yo me lo quiero quedar ¿Qué hacemos? Oye, te felicito ¿Alguna vez ya habías mezclado así dos a la vez? No Es la primera vez que pones dos caras de diferentes personas ¿Y cuánto tiempo has ensayado para hacer eso? Creo, ayer en la noche Dos más, una vez ¿Ayer en la noche una vez? Es verdad que yo al principio decía sí Pero Vamos a tener que vivir juntos, Rodrigo Y nos decían que es la mitad de la cara de cada uno Yo decía, no puede ser Nos tenemos que mudar Y ponerlo en nuestra sala de estar ¿Qué vamos a hacer? Pues nos sacrificaremos Sí, porque si no vamos a tener que agarrar una motosierra Claro Y dividirlo, ¿no? Oye, ¿qué has hecho con los 70 mil? Ah, ¿quién se lo queda? No, no, estoy acá junto más, más, más ¿Cómo? Estoy ahorrando todavía Ah, está ahorrando Claro, porque se ha llevado 70 70 mil lucas que no son No es poca cosa Oye, eres un genio Ay, ustedes también, chicos De verdad los felicitamos a ustedes también ¿Ustedes sabían lo que iba a pintar? Ya le estoy dando la espalda, perdónenme No lo sabía No sabía No sabía No teníamos ni idea Aparte, él la pintaba arriba de Parapa Ahora, mucha gente nos revienta en el Twitter Y nos ponen Por favor, ¿dónde podemos encontrar a Rod Martin? Quiero que me haga un cuadro Quiero que me pinte a mi hijo Quiero... Da tus números, por favor Sí, claro Pueden llamar para contrato de hecho Prepárate, porque va a explotar tu teléfono ¿Qué sabes lo que vas a hacer, no? Al 94, 22, 21, 42, 1 El teléfono está abajo de tu pantalla 94, 22, 21, 42, 1 ¡Eres un genio! Y ustedes también, chicos Felicitaciones para todos A ellos también A D6 Si los quieres encontrar El teléfono, señor director Quiero que los ponga abajo de tu pantalla Esta gente hay que apoyarla De verdad Es un talento increíble lo que tienen 987-105-839 Y 128 asterisco 8909 Quiero mandar un saludo A la gente de 304B Y a la profesora Raquel Ham De Ipae Por el apoyo también que nos tiene ¿Estás pintando la ceña de Epgym? ¿De las dos manos? ¿Ah, sí? Está bien Es el nuevo look ahora Rod se lo pintó Rod se lo pintó Que se quede la pintura en el estudio Yo creo que esa es la mejor solución Claro Qué buena idea que ha tenido Karina Claro, la casa de los dos Nos las quedamos Y esta es nuestra casa Así que se queda Gracias a Rod Martín por haber venido Felicitaciones, gracias Gracias a la gente de D6